Hola, buenas a todos y llegamos a la segunda parte de Jail News Tecnólico. En esta parte vamos a estar hablando de los talentos, vamos a tener talentos, nuevos talentos, vamos a tener talentos profesionales, tenemos una pequeña producción de una serie que se ve muy muy interesante, el producto que tienen ahora mismo es muy bueno. También tenemos a unos influencers de Instagram, son venezolanos, también tenemos un chico se llama César Brandon, que ya les contaremos, y por último tenemos a una chica del Instagram también, se llama La Minuburría, ya la verán. Bueno y comenzamos este programa de talentos con una pequeña controversia que hubo entre nuestra bellísima amiga Norte Batista y también bella Angie Pérez. Tuvieron una pequeña discusión y Norte Batista tomó una buena decisión que fue disculparse ante los medios, ante las otras personas que a lo mejor se pudieron sentir afectados. Norte Batista, te digo de verdad de corazón que es una buena decisión porque primero el rencor no es bueno y segundo que cuando uno pide disculpas uno pide disculpas para sanarse uno, para estar tranquilo uno. Y no lo hace para complacer o para estar bien con otra persona. No, las disculpas son para estar con uno. Una vez yo aprendí de que cuando existe un rencor se crea como un hilo transparente y donde tú vayas ese hilo va contigo. Y cuando tú perdonas y perdonas al corazón, lo que haces es cortas ese hilo y te liberas. ¿Vale? Felicitaciones por esas disculpas porque en momentos de ira tenemos todos y se sobreentiende de que tu momento de ira fue por comentarios, fue por cosas y es justificable la rabia en este momento, en que eres bellísima, nosotros, bueno, yo, yo te sigo desde que eras modelo de la polar. Bellísima como siempre, Angie también bellísima. Les mando un fuerte abrazo a las dos y recuerden que nosotros tenemos algo en común que es una nación, que es un país que debemos amar y yo creo que no caben los rencores cuando nosotros tenemos una misión tan grande por delante. De verdad, felicitaciones por esas grandes disculpas. Bueno, y le damos la bienvenida a todos con este segundo encuentro de nuestro programa piloto. De la primera persona que vamos a hablar, este es un chico venezolano que se encuentra ahora mismo en Ecuador, ¿vale? Se llama Eduardo Jiménez. Bienvenido Eduardo a High Studio. Eduardo hace canto lírico, ¿vale? Es un nuevo talento, pero este chico tiene algo muy sorprendente que es que ha entrado en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Un venezolano que ha entrado en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Vamos a ver algunos de sus temas. Bueno, y con estos temas que tiene Eduardo, podemos visitarlo en su Instagram de soyeduardo93. Ahora vamos a seguir con un humorista muy bueno, que es un y lo he contactado por teléfono por mediante de una amiga. Me gusta mucho su producto. Tiene muy buen humorista. Tiene buenos sketch, buenas parodias. Trabaja también en conjunto con otros influencers o otros artistas, ¿vale? Que fue por el medio que yo lo conocí. Era Néstor Mora y Javier Pachanca. Miren ese culo, miren ese culo, miren ese culo. Mami está rico, mira. El culo es ateo porque no cree en nadie. Eso está bellísimo. No nos puede darme una Es lo que es un más marido, esta canción, Néstor, Néstor, tú me haces eso, júgame, escúchala, escúchala, siéndela, ay, 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 chaca, qué te pasa, chaca, venga, por qué te sucede, vale, siéndela, siéndela, ¿qué es esto? No, 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 el culo, la dedita está chera, sí, no hay que pelarla, no hay que perdonarla, ¿te gusta Metallica? Sí, claro, Metallica. Néstor Mora es de Maracay, tenemos una viga en común y tiene muchos eventos por Venezuela y estamos a la espera de que se comunique con nosotros para poder anunciar por estos medios toda la programación de sus programas humorísticos que tiene dentro de Venezuela y yo no sé si tiene algún plan fuera de Venezuela que también nos los comunique y por aquí se los haremos saber a todos vosotros. Néstor hace parodias junto con, como lo dije anteriormente, con Javier Pachanga. Javier Pachanga también es un buen humorista que hace parodias. Víctor Fitness de semana, un entrenador personal para el papiao que hay en ti. Quiero hablarle del papiao que hay en ti porque yo soy tu coach, soy tu entrenador personal. Es importante que siempre después de entrenarte cojo una frutica, que mejore tu potasio, tu magnesio. En este caso yo me voy a meter un cambur. Los consejos que te voy a dar hoy para poder ingerir, introducir un cambur en tu boca son sencillos. Lo primero, pelar el cambur lo más rápido posible. Eso sí, sin risa, así, con la cara seria, porque es importante que un papiao siempre tenga la cara seria. Lo segundo y más importante, nunca hacer contacto visual con otro papiao a la hora de meter tu cambur en la boca. Siempre tú estás hablando, estás hablando de las proteínas, de cuántos kilos, cuántas cachapas te cargaste, y volteas y muerdas tu cambur. Nada de... Ah, no, no, yo me cargué, quedo cuatro cachapas. No, no, eso no, eso es dañino para ti, eso es dañino, vas a parecer entrenador de bailoterapia. Y Javier Pachanga tiene, en este noviembre, el 9 y 10 de noviembre, tiene un evento en Covers. Un espectáculo de humor con Fefo Benítez. Sus Instagram son arroa Javier Pachanga y el de Fefo es arroa Fefo Benítez. Podéis encontrarlo por Instagram y también pueden ver en el Instagram los nuevos eventos que tiene. También hemos encontrado en el Instagram una chica, la hemos encontrado con arroa Lola la serie. A ver, nos hemos puesto en contacto para poder hacerle una entrevista, porque en el Instagram su producto, que es muy bueno, muy muy bueno, es una buena idea para otras personas que quieren desarrollar contenido. Ella toma fotos muy bonitas dentro de Madrid, se encuentra ahora mismo en Madrid, y pone refranes venezolanos. Pone abajo el refrán y pone la descripción, qué significa el refrán, a qué se refiere, ¿vale? Podemos ver algunos ejemplos de ello. Bueno, y nos pusimos en contacto con Lola la serie y hablamos con un grupo de personas. Yo particularmente hablé con un chico y es una serie que van a emitir justamente en diciembre. Ahora mismo están en la creación de los guiones y nosotros queremos aprovechar este programa para ofrecerle la mayor colaboración para que esa serie siga adelante. Cuenten con todo el apoyo de HiStudio para ir notificando de los avances que vayan teniendo dentro de la serie. Y por último tenemos a César Brandon. César es nativo de Guinea Ecuatorial y participó en un programa en España de poema. Hola. ¿Cómo te llamas? César. César, ¿qué vas a hacer? Eh, poesía. ¡Uuuh! Pues, hala. Uno no quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que... Y obtuvo cuatro sí. Brandon. Sí. Pues ahí queda. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Por supuesto y muchísimas gracias. Para mí es un sí también. Tres sí, cuatro sí. Toma ya. ¡Vamos! César tiene una peculiaridad de escribir poemas y plasmarlos en el Instagram. Esa es otra manera que podemos encontrar de que las personas vayan plasmando poco a poco su creatividad, su contenido, su talento. Bueno, y así nos despedimos desde nuestro primer programa. Espero muchos comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale a la campanita para que recibas las notificaciones. Y seguiremos creando. Vamos a crear los contenidos todos los martes y todos los domingos porque es muchísimo trabajo. Estamos comenzando. Una vez que ya tengamos la estructura, podremos plantearnos tener más días. Pero de momento, martes y domingos es suficiente porque es muchísimo trabajo. Y queremos hacer un buen trabajo para todos. Y que todos seamos, que todos nos beneficiemos del contenido que se vaya creando dentro de High News Technology y dentro de High Studio. Vamos a ir también explicando en los próximos programas el avance que estamos teniendo con la página. Espero que les guste, que lo disfruten un montón y muchos éxitos. ¡Suscríbete!